Hola, me llamo Bo Anderson, soy el presidente de Green. ¿Qué tal? Me llamo Rickal Johansson, soy el jefe de desarrollo de misiones y el jefe de grafismo de Ghost Recon Advanced Warfighter 2 para PC. Este es el segundo capítulo de los diarios de desarrollo. Los objetivos al crear este nuevo juego se centraban en el aspecto táctico del combate en equipo. Otro objetivo era recrear con realismo un shooter en primera persona. Debido a la vista en primera persona y a los elementos tácticos, el diseño de los niveles tiene un final mucho más abierto y podrás tomar varios caminos hacia el objetivo. Cada vez que juegues deberás tener en cuenta las ubicaciones aleatorias de los enemigos. Los 11 mapas para un jugador te llevarán por la ciudad, por las montañas o por profundos cañones. El Crosscom 2.0 representa realmente un paso adelante desde Grau 1, ya que puedes controlar a tus soldados desde sus cámaras. En la parte de apoyo de Grau 2, cuentas con 5 unidades de apoyo como los marines, las fuerzas leales, tanques o ataques aéreos simultáneos durante la campaña. También podrás dar órdenes individualizadas a todos esos apoyos. Además de ello, tienes un transportador en el que podrás reavancecerte y usarlo como una cobertura móvil. Hay dos modos para las órdenes. En el modo asalto, los Ghost usarán armas automáticas para eliminar a los enemigos sin importar los costes. En el modo recón, se moverán agachados y en silencio por el entorno. Eliminarán a los enemigos con silenciadores y evitarán el combate directo. En el modo asalto, puedes elegir seguir la orden de atacar un objetivo para eliminar al enemigo. En el modo recón, esa orden se usa más para las emboscadas. Los Ghost tenderán una emboscada y esperarán a que aparezca el objetivo y entonces lo eliminarás. Las principales diferencias en el mapa táctico es que dispones de más información para planear los ataques. Y puedes combinar y calcular el momento de los ataques en los modos asalto y recón. La demo multijugador está ya disponible en la red. A los líderes de pelotón, usad la táctica. Conéctate y únete a nosotros en combate real. ¡Gracias!